Hoy te encuentras perdida, vendiendo tu vida y yo muy contento Quiero Dios, que tu cuerpo se seque y que de repente se lo lleve el viento Quiero Dios, que tu cuerpo se seque y que de repente se lo lleve el viento Pero si, vivir agradecido, si en estos momentos te llevas la muerte Quiero Dios, hoy te encuentras perdida, vendiendo tu vida y yo muy contento Quiero Dios, que tu cuerpo se seque y que de repente se lo lleve el viento Ándele primo, ándele primo, así se canta, así se cansa por ahí Ándele pues, vamos a seguir con más música por ahí, vamos a dedicar esta canción que está pidiendo por ahí Lo primero, lucro